Cuando estoy aquí Tantas emociones siento Son tantas ya vividas Son momentos que no olvidaré Detalles de una vida Historias que aquí conté Amigos yo gané Tristezas yo sentí partiendo Y a veces conseguí Mi llanto disfrazar sonriendo Conozco el amor Lo que me puede dar A veces sufrí Y no dejo de amar Si lloré o sin reír Lo importante es que emociones viví Y no dejo de amar Son tantas ya vividas Son momentos que no olvidaré Detalles de una vida Historias que aquí conté Pero yo estoy aquí Y viviendo este gran momento Y viviendo este gran momento Mi vista yo soy Si lloré o sin reír Lo importante es que emociones viví Si lloré o sin reír Si lloré o sin reír Lo importante es que emociones viví Que se lloré. Se lloré o sin reír Gracias.